Preventor. Más de 20 años haciendo prevención. Servicio de prevención ajeno acreditado en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina. Preventor ofrece a sus clientes un servicio integral para la mejora de la gestión preventiva y de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores. Preventor. Juntos hacemos tu trabajo más seguro. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Saludos. Muy buenos días. Bienvenidos. Una jornada más al fútbol en Onda Algeciras Televisión. Hoy jornada diferente. Ahora iremos comentando por qué este comentario. Porque jornada de domingo, jornada segunda de la segunda vuelta, comienza el Algeciras su andadura aquí en el Nuevo Mirador, en este segundo periplo, segunda vuelta del campeonato, de la primera fase, porque esto, como bien sabemos, va a ser largo y Dios mediante, además, para el Algeciras con muchas ilusiones depositadas en sus aspiraciones. Pero saludamos lo primero a Javi Gómez. Javi, bienvenido. Muy buenas. Buenos días. Buenos días, Juan Francisco, y a todos los telespectadores. Ya casi buenas tardes, porque a las 12, efectivamente, comienza este partido. Un encuentro, para empezar, diferente, digo, porque se juega en domingo matinal, porque es sin público. Hablábamos de que ya estamos casi acostumbrados a verlo por televisión y todas estas cosas que en los campos de fútbol están sin nadie. Pero creo que es la primera vez, corrígeme, que en el Nuevo Mirador vemos un partido oficial de liga sin público. Pues, si no me fallan los datos, así es, ¿no? Porque el único partido, como estuvimos comentando, fuera de micro, que pasó algo similar, fue el día del Egin, ¿no? Que se tuvo que terminar el encuentro del viejo estadio Mirador sin público, ¿no? Sí, sí, bueno, me refería a esta temporada. Vamos a esperar un segundo, porque se va a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Bueno, pues minuto de silencio no nos lo han comunicado. Bueno, Javi, antes del partido, pero me ha parecido escuchar el ofrecimiento de alguien que estuviera en la junta directiva, incluso en la presidencia de este club hace muchísimos años, en los años, me ha parecido escuchar por megafonía, 60 y 70. Bueno, pues no nos hemos quedado con este detalle, que no, ya digo, en la tablilla de este partido no nos han anunciado, pero, por supuesto, durante la retransmisión les vamos a informar también de este detalle. Bueno, pues comienza el partido, Javi, comienza con un once del Algeciras, bueno, que no viene a traer muchas novedades, al menos a mí no me lo parece, ahora me lo comentas. Vallejo en la puerta con Álvaro Telis, Raúl, Iván, Uvis, Melchor, Robin, Armando, Álvaro, Romero, Linares y Serrano. En el banquillo Gonzalo Piña, Dani Espejo, Benítez, Almenara, Méndez, Dani Sales, Juan Magyelco y Ramón García. El equipo del Recreativo de Huelva, hoy rival del conjunto del Algeciras Club de Fútbol, viendo que no han cambiado el detalle del partido de esta semana, ahora sí, Recreativo de Huelva. Por parte de los jugadores que ha elegido Claudio Barragán para el banquillo, está Ángel, Mortillo, Sillero, Víctor Barroso, Quiles, Chuli, Diego Jiménez, Mateo Santana y Fran. Bueno, un buen equipo, el Recreativo, al que le ganó el Algeciras en la primera vuelta, hoy buscará aquí resarcirse de esa situación y sobre todo no perder el hilo de los que pueden estar con opciones, ¿no? Y el Algeciras todo lo contrario, el Algeciras está con opciones con todas, pero no perder esa primera posición de privilegio en esta jornada, Javi. Pues sí, ¿no? Si terminase el partido en empate, pues el Algeciras seguiría líder, ¿no? Porque tiene tres puntos de ventaja sobre el Sanluqueño y a lo máximo que pudiera ser, si termina empatado, pues sería que el Sanluqueño, si gana su partido, se pusiera un punto, ¿no? Vamos a ver la jugada del Huelva ahora. Bueno, pues de momento va a córner, directamente la ha tocado el número 24, Juan Serrano, y va a ser córner a favor del conjunto del Recre, este histórico, este conjunto... El decano. Que es el decano del fútbol nacional, como bien dice Javi, un conjunto que no viste habitualmente así, pero hoy usa su color naranja, su segunda equipación, normalmente con franjas azules y blancas, ¿no? Es más que reconocible el Recre, el Recreativo de Huelva, un equipo hecho también a base de talón, que por cierto, esta semana ha tenido una baja importante, la de su portero. Parece que por COVID, Javi, ese balón lo va a sacar la defensa del Algeciras, aunque le va a caer a Dani Molina, otro de los históricos conocido, es el capitán del equipo del Recre. Ojo porque la saca bien jugada el Algeciras, ahí está moviendo Iván, el capitán, rápido, buscando la verticalidad de Álvaro Romero. No la encontró, pero primer sustito para la defensa. Estuvo muy atento ahora la defensa del Recreativo de Huelva, y hay que decir, Juan Francisco, que aquí en casa no solo suele dar del todo bien el Recreativo, ¿no? Allí en Huelva, sin embargo, las últimas temporadas el equipo sí ha logrado ganar, pero aquí en casa no sé qué pasa, que se nos resiste, ¿no? Pues el Recre lleva una racha muy negativa, un año y una semana. Es verdad que, hombre, lo del año es ficticio, porque hemos tenido un buen parón desde el mes de marzo del año 2020 hasta, bueno, bien metido ya... Finales de septiembre. Claro, entonces, bueno, no es tampoco muy significativo, pero lo que sí está claro es que los datos fuera de casa de este equipo bajan mucho, no así en casa. Bueno, y ha tenido partidos donde al Marino, por ejemplo, le han metido seis goles, ojito con esto, y ¿para qué nos vamos a engañar? Es un equipo llamado a estar mucho más arriba, mucho más arriba de lo que se encuentra en la tabla clasificatoria. La semana pasada, ojo, ese remate salió para otro sitio, pero hubiera sido peligroso si hubiera entrado entre los tres palos. Os digo, Javi, que le ganó al Sanluqueño la semana pasada, ya estamos viendo destellos, ¿no? De este equipo que empieza a darle la medida que quiere Claudio Barragán. Que tiene un partido menos, ¿no? También. Así que vamos a ver. Bueno, pues ahí está jugando de nuevo el conjunto del Algeciras, que tiene nuevamente depositado en defensa, pues todo a Telis, porque no está Fran. Fran Serrano no se encuentra en esta jornada todavía. En Armando tiene, como siempre, a la Farc. Y, bueno, pues más o menos sería la defensa, el dibujo, junto con ese número 17, Melchor, que también hace las veces en defensa. Ahí está tocando de nuevo Iván. Como digo, una situación extraña la de hoy, la de un campo vacío, sin público, sin nadie, solamente los periodistas. Y algún directivo estamos viendo, pero yo diría que ni todos, ¿no? Aquí hoy se ha guardado el protocolo, lo que marca la nueva situación de la pandemia, de este COVID, que ojalá se nos marche muy pronto, Javi, para que todo vuelva a ser normal. Cinco minutos de la primera parte, continúa el 0-0 entre este Recre y el Algeciras, entre este Algeciras y el Recre, para mejor decir, jugando en el nuevo mirador. Detalle, ha llovido bastante esta noche, el campo la verdad que ha resistido perfectamente esa lluvia. Yo lo veo muy bien. Esta mañana hemos pisado el césped y la verdad que, bueno, está húmedo, está rápido, pero aunque está lloviendo, porque sí ha llovido, pero no está pesado. Yo creo, Javi, que está cuidándose muchísimo, es fuera de juego. Digo que se ha cuidado muchísimo este césped, ahora ya con la pradera que se ha inaugurado todavía más, y eso significa que vamos a tener, yo creo, un mejor piso, un mejor verde para los próximos partidos, siempre aquí en el nuevo mirador de las Algeciras. Pues sí, ¿no? Como bien estás diciendo, la verdad que el césped está en buenas condiciones, porque pese a la lluvia que ha caído esta noche y que ahora parece que está empezando otra vez a llover. Eso, está cayendo, está cayendo, correcto. Y bueno, vamos a ver cómo aguanta el césped, ¿no? Los 90 minutos. Ahí está Telis, haciendo valer su altura a ese hombre casi de dos metros, vuelve a ser Robin Lafar, el balón lo echa abajo, Uvis, a punto estuvo de llevárselo el pequeño Álvaro Romero. Por lo menos forzado el saca llevando. Que es auténtica pesadilla de las defensas, Javi, está dando muchísimo dolor de cabeza. Y vemos, Juan Francisco, que Linares esta vez está jugando más de interior, ¿no? Que de lateral. La está moviendo el conjunto del Recre, buscando a Set. Este balón arriba bien a las manos de Vallejo, muy seguro por alto. Sí, un portero que está demostrando que por arriba va muy bien, ¿no? En esta temporada. Él es menos goleado de... o uno de los menos goleados de la categoría. Y vamos a ver si Velas estira ahora el hueco que hay ahí. Pues vuelve a ser Armando, el que manda directamente a Linares, banda izquierda. A falta falta. Sí, hubo ahí algo. De hecho, hay un jugador que está tendido en el suelo. Yo creo que se ha producido en un lugar donde no estaba el balón. Para mí que es Iván, ¿eh? Que no lo veo ahora mismo. O se está atando la bota. Vamos a ver, pero ha tenido que ocurrir algo en ese balón porque el jugador... Efectivamente, el grito era de desconsuelo y el jugador quedaba tendido sin que viéramos exactamente qué había ocurrido. A veces los encontronazos, ¿no? Parece que es Dubuis, parece. Iván está ahí... Ahora se ha levantado, sí. Se está atando la bota. Y me falta Ubis, que ya se levanta, cojeando. Ha tenido que ser un codazo o algo. Pues Ubis, que está en la frontal del área. Efectivamente, es el hombre que ha sufrido ese encontronazo. La verdad que como se escuchan los gritos de los jugadores, ¿eh? No, no. Es que es diferente por completo el fútbol verlo así, con la puerta cerrada, con el grito de los entrenadores, ¿no? Y Juan Serrano que va a lanzar la falta y ojalá meta el gol como el día de la primera vuelta, ¿no? Barrera de cinco hombres. Ahí está Juan Serrano. También está por ahí cerca, Linares. Pero me da la impresión de que va a ser Juan Serrano por la posición en la que se sitúa para darle... Pues no, ahora ha habido ahí un gestito en el que se la va a preparar Linares para Juan Serrano. Bueno, ya verás. Ahí está el 21, Linares. Juan Serrano muy cerca. La prepara Juan. Efectivamente le pega. Le dio quizás mal, ¿no? No le pegó. ¿Cómo esperaba? Igual a lo mejor golpeándolo de manera directa podía haber sido más peligroso, pero bueno. Hizo un pequeño gestito para salvar la barrera, Linares, pero no le dio la suficiente fuerza. Y Tino puntería Juan Serrano. Bueno, pues lo probó el Ajeciras desde esa posición. Vuelve a ser balón para el guardameta, Yamaguchi. Es el titular hoy, como decíamos, porque esta semana se ha producido un caso de COVID. El portero titular de ellos. Ayer se hicieron nuevamente las pruebas todos los jugadores del Recreativo de Huelva para eludir cualquier problema en este choque. El Recke quería jugar a toda costa. Ya tiene un partido menos y no creo que le interese tener más. Y bueno, como todos dieron negativo, Javi, es lo más normal en estos casos. Y dado como está todo, por desgracia, lo más normal es que haya algún caso dentro de plantillas de 20 y pico jugadores. Entre cuerpo técnico, tal. Al final son casi 30. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento. Así es, ¿no? Y la semana pasada, si no recuerdo mal, se suspendió también en la Palma Cadive, ¿no? Vuelve a ser balón para el Recreativo. Se marcha ahí como puede, pero lo hace José Carlos. Falta. Ahora en estos primeros minutos la jefira parece que está un poco más... Está atrás, ¿no? Intentando buscar la contra del ataque, ¿no? No le deja, no le deja el Recke efectivamente avanzar como quiere. Quizás está esperando un poco atrás el equipo y va buscando la verticalidad, porque lo hemos visto en dos jugadas en las que mandaron balones rápidos. Y en vertical buscando siempre a Álvaro Romero, fundamentalmente, junto con Edu Uvis. Bueno, pues ahí a Raúl le hicieron falta. Vale, sí, ahora sí. Mira, parece que calienta Yelco Pino. Yelco Pino está calentando, así es. Puede ser que Uvi no se ha recuperado del todo. Pues de momento se mantiene en el terreno de juego. Es el hombre más adelantado del equipo de Salva Ballesta, pero efectivamente puede ser que el Algeciras tenga que hacer algún cambio próximamente. Ahora lo iremos viendo. Hacia atrás, Telis, buscando a Vallejo, que se empareja con ese hombre que se la devuelve. Vuelve a tocarla Vallejo. El esférico lo tiene Telis. Hay que decir, Juan Francisco, que Udea ganó ayer en Madrid, al centro básquet, ¿no? Por un punto. Sí, tuvimos resultados diversos en el mundo del deporte. El balonmano perdió 26-34. Correcto. Derrota del balonmano, victoria del conjunto de Waterpolo el viernes y empate el sábado para, bueno, ya colocarse en la siguiente fase. La verdad es que el Waterpolo también está haciendo una buena campaña con todos los problemas que están teniendo. Y ayer se quejaba nuevamente, tanto baloncesto como balonmano, de los problemas que están teniendo para entrenar. Que no es una cuestión o un problema dado por el ayuntamiento, sino por las restricciones de horarios que tienen que cerrar las instalaciones deportivas a unas horas determinadas. Bueno, esto está siendo difícil para todos ellos. El Alcaciras, en ese sentido, tiene un poco más de suerte por disponer de más instalaciones y de más tiempo durante todo el día. Por la mañana también. A eso me refiero, ¿no? Y además tiene el campo de ciberartificial, ahora la pradera, este estadio, bueno, es diferente. No es lo mismo. Pero así tendrán que ir acostumbrándose a convivir con esta situación. Va a sacar de nuevo Linares, lo va a hacer desde el lateral para Uvis. Fíjate que atrás está Uvis, ¿eh? Buena recuperación ahora. Sí, balón para Álvaro Romero que corre en velocidad, no va a llegar, es imposible. Sí, el Alcaciras va a intentar explotar la velocidad de Álvaro Romero, ¿no? Bueno, tiene muy adelantado a Raúl Hernández, tanto que parece ya hoy un delantero puro. Sí. Y lo que está haciendo yo creo es darle también espacio a Uvis para que avance, no esté tan arriba esperando el balón, sino que vaya en velocidad y entre líneas para intentar doblegar a esta defensa del recre que hoy tiene una tarea importante que es frenar al líder. Un líder que tiene unos números fantásticos, pero que no se puede dormir en los laureles porque las tres últimas jornadas, siendo un poco también buscando un poco el posible fallo de los últimos días, en tres jornadas... Vamos a ver en esta, la tiene de nuevo Melchor, el balón a córner. Digo que, bueno, buscando un poco también punta a lo que está pasando, en tres jornadas solo ha empatado dos y perdido uno. Bueno, y ya los datos, oye, de nueve puntos posibles, conseguir solo dos, pues empezamos a tener ahí un déficit, pero también como había colchón... Es lo que digo yo, ¿no? Que ya quisieran los demás equipos estar como nosotros, ¿no? Bendito déficit, el líder en solitario, pero tiene que hacer los deberes bien en estas... Ojo, balón arriba, se marchó la primera de Telis buscando la altura de este hombre que marca diferencias por arriba. Si ganamos hoy, estaríamos haciendo los mismos números que en la primera vuelta, en las dos primeras jornadas. Correcto, no, no, es así. Ahora tiene por delante otra vez los tres canarios... Imagino que, por cierto, perdió ayer 0-3 con el Marbella, que es el único partido que se ha jugado hasta el momento de la jornada. Y bueno, y aquí ya no hay cenicientas, ni hay... Aquí ya todos los equipos saben que les falta, pues cuando se juegue este, les faltan siete partidos. Y no hay más, es decir, en la siguiente fase te marca lo que hayas hecho en esta. Así es. Y además valen los puntos, ¿eh, Javi? Ojito que los puntos son muy importantes, que no vale jugar con ellos, sino que a la siguiente fase pasas con lo que hayas hecho en la primera. Vamos a ver si el Agencias tiene la suerte de hacer un campeonato tan brillante como la primera vuelta, o al menos similar, que sería suficiente. Yo creo que ganando los cuatro de casa el equipo estaría metido entre los tres mejores. Pero, a ver, aunque el corte va a estar ahí, yo creo, en los 33 puntos, más o menos, ¿no, Javi? Estamos con 21, más 12, serían 33. Pero todo esto es especulación a muy largo plazo, demasiado, para hablar de esto. Porque dependerá de los enfrentamientos entre equipos, los empates. En una liga tan corta, Javi, lo que sí está claro que los empates penalizan, ¿eh? Es que ha habido muchos, ha habido jornadas, incluso, que el único que ha ganado ha sido la Geciras, ¿no? Se dio, se dio en una de las jornadas, que eso sí que fue un salto importante. Hoy es muy, 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 para el récord y para las Geciras, es un decisivo lo que pase en este choque. Y, de momento, el respeto que impera en este partido, donde hay poquitas ocasiones en 15 minutos, Javi, porque los dos se están respetando, ¿eh? Sí, además hay que tener otra cosa importante, que, de terminar el partido, por ejemplo, empatados hoy, también tendríamos el golaveraje ganado al Huelva, ¿no? Por haber ganado allí 0-1. Que todo vale al final de una liga, como digo, tan corta. Presiona Uvis, el balón lo manda Yamaguchi hacia el centro, donde aparece Robin Leffard. Es de nuevo Melchor. El esférico lo tiene Robin. Robin para Telis. Es el central, el que con el exterior se la pone a Corbalán armando. Se ha bajado mucho a recibir el balón. Se va a su posición más o menos natural, que es ahí en el centro del campo, con Iván. Y con Juan Serrano. No pudo de primeras, pero se la sigue llevando Ginares, que se apoya en Iván hacia atrás. Ahora buscando a Juan Serrano, el centro, pues fíjate, llegó a su hombre, casi a Raúl. Y la cosa que hizo un extraño ahí el balón y engañó tanto al defensa como al jugador de la Algeciras, en este caso a Raúl. Y a nosotros le dio una rosca un poco imposible, que al final llegó a su sitio, pero no parecía ni mucho menos que iba a ser así. Telis, el esférico hacia atrás, buscando a Robin, el último hombre de la Algeciras, salvando a Vallejo. Ahora vemos cómo está basculando el recreativo de Huelva, ¿no? Sí, sí, el Algeciras le está templando, le está haciendo correr, le está intentando llevar hacia delante. ¿Ves cómo está abriendo el Algeciras campo, no? Ahí está de nuevo Telis moviendo por la izquierda. El balón busca a quién, a Uvis, a punto de caer, cayó. No dice nada el colegiado, no es para... Ya había un empujón en el jugador del Huelva, ahora sí lo ha visto. Rubén Ruiz Pérez Marín, es el castellano manchego encargado de dirigir este partido, con Juan José Córdoba y Jesús Ruiz Alonso, son los que están dirigiendo este partido, que vienen de, como decimos, Castilla-La Mancha. Este partido, que se juega en domingo, 12 horas, jornada 2 de la segunda vuelta, es decir, la 11 del campeonato. Vuelve a pegarle de nuevo, el Algeciras hacia adelante, buscando ya a Raúl Hernández y a Álvaro, ninguno llega, Uvis es el que se hace con ella y en la frontal lucha por el esférico, no tiene quien apoyarse, ahora sí, Linares, hacia atrás, para Telis. Telis buscando ese huequecito para... Fuera fuerte. Sí, Telis buscaba, yo creo que avanzar a los delanteros, sin embargo, Iván se había quedado ahí entre líneas y el balón no fue a él, Javi. Sí, quizás Eduvi aguantó demasiado el balón ahora, ¿no? Porque, claro, desde aquí es más fácil verlo, ¿no? Tenía a varios compañeros desmarcados en la otra banda y podía haber hecho el cambio, ¿no? Pero, bueno, la verdad que él está para meter goles, ¿no? No para pasar el balón, está claro. De nuevo, Armando, que saltaba por ese balón en disputa. Ahora ya no está el Huelva teniendo tanto el balón como en los primeros minutos, ¿no? Ha abierto un poquito más el campo, el Algeciras sí está haciendo... Pero fíjate cómo presiona mucho, ¿eh? Muchísimo a todos los hombres. Fíjate cómo tapan y recuperan rápido también los hombres del recre. Ahí está José Carlos, el número 7. José Antonio González, este es José Carlos, el 8. Se le fue demasiado largo el balón para Miguel Cera, para ese número 16 que no pudo llegar. Nuevamente el esférico es para el Algeciras, pero le está saliendo bien esta presión al recre. Y fíjate cómo se sitúan en el campo, ¿eh? Todos buscando al hombre. Uvis, la tiene Corbalán. Dijo una cosa el otro día. ¿Fuera, fuera? Sí, sí, es fuera. Dijo una cosa Claudio Barragán y es que como le dejes pensar a la Algeciras te la lía. Y lo que está haciendo es eso, ahogar en los primeros instantes en los que tiene el balón para que no inicie jugada y no tenga capacidad para marcharse. Ahí hubo falta sobre Juan Serrano, al que no pudieron frenar en esa salida. Lo bueno es que podamos, cuando eliminemos esa presión que está haciendo el Huelva, que pueda tener esa oportunidad de llegar al área contraria, ¿no? Claro, no creo que pueda estar en ese nivel físico el equipo onubense durante tanto tiempo. Pues se hizo daño ahí en la entrada de Juan Serrano con el número 4. Se hizo, Dani Molina se hizo daño. El capitán. Y ha quedado tendido ahí en la divisoria de los dos campos. Sigue cayendo la lluvia que no cesa, si bien es verdad es pequeña lluvia chirimiri, que le llaman la que hoy acompaña a los jugadores en este terreno de juego. 21 minutos. Cuidado el cambio de orientación. Cambio que no va a poder, yo creo, llegar ese número 16. A ver si evita, pero forzado da el pase. Álvaro Tellis no pudo quedarse con ella, pero llenar de manera muy fina. Quitó el esférico, lo hizo... Y ahora falta a favor de la Algeciras. Muy bien. Y se aprovechó. El cambio de orientación ha sido muy bueno en el jugador del recre. Miguel Cera, el 16, pudo con ella, ¿eh? Pudo recogerla después del cambio de orientación de ese número 4, que lo hace fantástico. Dani Molina, el capitán, como también José Antonio González, el 7, y José Carlos, el número 8. Son, yo creo, los que están ahora mismo dando... Más la lata, ¿no? Y marcando, sí, la diferencia. También porque se juega mucho en esta parcela de campo, si te fijas. Estamos prácticamente pisando siempre el lateral derecho de su ataque, del ataque del recreativo de vuelvo. Ahora por la izquierda lo va a intentar el recre. Que vuelve a meterla cerca del vértice del área. No había ningún jugador del recre. Y vuelve a ser de Vallejo. Además, hay que tener en cuenta que hay muchos jugadores que han de aquí de Algeciras que han militado en el vuelvo. Sí, sí, sí. Ahí el recuerdo de... El último, por ejemplo, Ayala, Francis Ferron. Anteriormente Molina. Bueno, pues ahí está de nuevo Iván jugando por la derecha. No se pudo marchar con el esférico Melchor. Y además se lo han puesto... Sí, le han dado el balón al recreativo y en falta. Pues hemos cruzado la divisoria del Ecuador de la primera parte. 23 ya en un partido que no ha tenido grandes oportunidades. Javi, no hemos visto a ninguno de los dos porteros hacer ninguna cosa excepcional. Y en el que, bueno, ninguno de los dos se destapa como verdadero dominador del partido. Sí, la verdad que hasta el momento sí está teniendo algo más de balón el recre, pero que tampoco termina de llegar a la ley de la Algeciras, ¿no? Que está defendiendo bien. Y bueno, esperemos que, como te dije antes, la oportunidad que tengamos puede materializarla, ¿no? Juan Serrano buscando a Raúl Hernández el balón lo va a tener... Bueno, lo dio muy mal el número 17, tanto que lo mandó a banda Luis Madrigal. Y se la va a regalar de nuevo al conjunto rojiblanco con Melchor, que va a sacar desde esa banda derecha. Melchor, el del ronquillo, que va a poner en juego el esférico. Lo hace sobre Álvaro Romero. Ahí está luchando entre tres hombres. Se apoya bien sobre Ubi. Ojo, el balón es para Iván. Iván se la dio a Juan Serrano. Sigue siendo peligroso ese esférico. No pudo llegar ninguno de los hombres. Y Llenares al palo. Llenares al larguero. El balón llevaba peligro en esta, Javi. Mucho peligro. Sí, en el minuto 24, primera gran oportunidad para la Algeciras, ¿no? Un disparo al palo que creo que ha sido... Llenares, Llenares, seguro. Sí, sí. Ha sido Llenares. Marginales, que la primera vez que ha podido subir al ataque ha creado una gran ocasión, ¿no? Que en los últimos partidos ha venido jugando un poquito más atrás y quizás se ha notado que no ha podido aportar tanto en el juego ofensivo del equipo, ¿no? Una jugada que ha tenido varias opciones. Tuvo primero la de Iván. No prefirió echarla atrás. Posteriormente parecía que tenía otro jugador, Juan Serrano, la opción. Y fue Llenares al final el que desatascó todo con un lanzamiento alto. Qué pena, ¿eh? Porque hubiera sido ya un cambio radical en el... Claro, de ponerte unos cero por delante. Y cambiar ya, seguro, la forma de jugar del recre, que aunque está siendo valiente, pero guarda mucho, mucho las espaldas porque sabe de la peligrosidad desde Algeciras que cuando le das la más mínima te hace un gol, como en esta ocasión casi había llegado, ¿no? Con ese balón al palo. Bueno, pues vuelve a ser balón para el Algeciras. Se mueve bien ahí Melchor, se marcha entre dos. Bien el esférico se queda con ventaja Iván, que ahí no entendió o no vio al contrario, pero buscaba a Álvaro Romero, ¿eh? Sí, ahora en estos últimos minutos Iván está teniendo más contacto con el balón y eso lo está notando la Algeciras a la hora del juego ofensivo. Vuelve a ser Robben Lafar el que intenta el centro, pero se fue a banda. Ya digo, sigue lloviendo en el Estadio Nuevo Mirador y ahora con fuerte viento. El esférico lo tiene Álvaro, se frena, vamos a ver lo que hace. De momento ponerla al punto de penalti, no había nadie. Recupera nuevamente armando este Álvaro Romero entre líneas ahí. Juan Serrano le pega abajo, gol, 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 gol. De Juan Serrano que en cuanto le dan la primera a la marca, no da tregua al rival. Se la preparó y según le llegó, latigazo por bajo, pegado al palo. Marcó la primera, marcó la que tuvo Marcó Juan Serrano Javi, qué gol Impresionante Un gran gol de Juan Serrano Que no se lo ha pensado Ha visto la posibilidad del disparo Y en el primer No, primer intento que ha tenido Ha sido gol Es el segundo gol que le hace al huelva En esta temporada Correcto, la primera vuelta Que marcó, y una cosa similar además Fue el pase de tacón de Iván ¿Te acuerdas? Cuando Iván se la puso De tacón, la pegó con todo Juan Serrano, y lo hizo en la primera Vuelta y se lo vuelve a hacer en la segunda En este caso Es que además ha sido en décimas de segundo El balón no ha Es que llega y según Ni se prepara, la tiene armada La pierna, y le pega un latigazo Que por bajo ha colocado El primero de esta Jornada para el Algeciras Es que ahora sí Consigue adelantarse en el marcador Muy bueno este resultado El Algeciras en los últimos 6-7 minutos Ha estado apretando ahí arriba Al huelva, ¿no? Tuvimos la oportunidad de marginares Luego la jugada esa de Iván Anteriormente Y ahora a la tercera Pues ha sido el gol de Juan Serrano Tiene una capacidad este jugador A la hora de llegar a los balones Que, bueno, pues se está convirtiendo En un hombre gol Yo creo que es el corto gol, ¿no? Por eso te digo Porque es un hombre que está haciendo goles Que le está brindando velocidad Y además está poniendo siempre A las defensas en jaque Tiene que tener un hombre muy cerquita Pero muy cerquita Es que no le dejes que dispare Porque como te la tenga Te la coloca Ahí está de nuevo el recre Fuera de juego No, no señala fuera de juego Sigue la jugada El balón Es para Ubis Que está haciendo labores defensivas Álvaro Romero Solo entre 4-5 hombres Vamos a ver qué hace Álvaro Solito No tiene a nadie que apoyarse Ahora sí Aparece Serrano por la izquierda Pero se prepara de nuevo ¡Qué bueno! El pase para Ubis Resbaló Y va a levantar el banderín El asistente Pues resbaló Ubis Pero vaya lo que hizo Qué buena la jugada de Álvaro Romero Con qué habilidad vio Y esperó a Ubis Y no se la mandó a Juan Serrano Que hubiera sido lo más fácil Vamos, lo que hubiéramos hecho todos Y esperó para que llegara un hombre Que en vertical Como Ubis cayó Resbaló Qué pena Aunque podía haber Posiblemente podía haber estado en posición Sí, iba a levantar el banderín El asistente Sí, temporizó ahí Álvaro Romero ahora Esperando a que llegasen Más compañeros a la jugada Y bueno, la pena es esa Que al final no pudo Dar ese pase A Edubi, ¿no? Bueno Que ahora pueda marcar Ya Desde el 27 Gana el Algeciras 1-0 Al Recreativo de Huelva Un magnífico gol Que además marcó Juan Serrano La verdad que el Algeciras Tiene pocas Pero cuando se las ofrecen No suele fallar Ha tenido dos Y las dos Una al palo Y otra adentro Vuelve A ser Raúl Ahora era el que buscaba la pelota Ahora la tenía Posteriormente Iván El balón para el capitán Del recreo Ahora juega Jaemil El esférico Ahora ya sí en el área Se revuelve ante la Oposición de Telis Balón suelto Y el portero Lo que ha salvado Desde el suelo Ha perdonado O ha salvado Según lo miremos Vallejo Javi Impresionante Lo que ha hecho el portero Primero se ha equivocado Porque el balón No lo ha retenido Ha tenido un rechazo Pero es que no le ha dejado Opción al delantero Desde el suelo Como un portero de balón Mano igual Sí reaccionó Muy rápido En este caso Guille Vallejo Porque si no Podíamos estar hablando Del gol Del empate Del recreo Ojo el pase anterior Vamos a ver Porque el recreo Se ha venido arriba Se ha espoleado Con ese gol en contra Ahora ha sacado Como ha podido El balón arriba Del capitán Del recreativo De Huelva Que se vuelve Hacia atrás A defender Y se desespera Porque tenía Opción de haber hecho Más daño En ese lanzamiento Lejano Bueno pues la primera Del recreo En el 30 La de verdadero peligro Porque podía haber entrado Perfectamente Javi Es la primera vez Que Vallejo Tiene que hacer Una intervención De mérito Es lo que va De partido Y bueno Es normal Que el recreo Tenga que Apretar también Pues desde el suelo El portero Hizo una Muy buena Muy buena acción Vuelve a ser Balón para el Recreativo de Huelva Telis Presiona Ahí a ese hombre 19 Set Es el que También está Traiendo de cabeza Ahora A la defensa Precisamente Ese hombre Que va a presionar A Guille Vallejo Bueno ya se conocen De De otras temporadas Son jugadores Expertos En segunda división B Y Lógicamente Saben De las De la habilidad De todos ellos Vuelve a ser Linares Pierna izquierda Buscando A Juan Serrano En un palmo Jugando a las Jocinas Ahí está de nuevo Iván Para Romero Que se la prepara Entre líneas A Juan Serrano Que se preparaba El disparo De Iván Portero A correr Otro de peligro Para las Jocinas Claro Claro Clarísimo En tres toques Entre Iván Romero Y Juan Serrano Se la han vuelto A preparar Al conjunto del recreo Pues sí La verdad que buena Triangulación ahora De los tres ¿No? Que con ese disparo De Iván Que como te dije antes Poco a poco va Teniendo más presencia En el juego de ataque De las Jocinas Pues otro disparo Sobre la portería Del Recreativo De Huelva De Huelva Que está Arriesgando En todos los sentidos Porque ya tiene que irse A portería contraria Deja más huecos Se olvida un poco Del marcaje al hombre Y ahora por eso La Jocinas está haciendo Más daño Pues sí Mucho más daño Va a aprovecharlo Va a sacar desde la esquina Álvaro Romero Pierna derecha Primer palo Saca el conjunto Del Recreativo De Huelva Y está mandando Hacia delante Largo Buscando a Sugu Jugador Alexander Szymanowski Hombre Poco difícil Javi De pronunciar Muy buena ayuda Ahora en defensa De No sé que jugador Creo que Ginales ¿No? Pues sí Ahí está Álvaro De nuevo Haciendo de la suya Está haciendo una Campaña Brillante El conjunto El jugador Del conjunto Albirrojo 33 Continúa la ayuda Y continúa Lo más importante El 1-0 Hay que decir Juan Francisco Que Este Que desde el partido De La balón Contra el Cádiz B No metíamos Un gol de jugada ¿No? Porque el día de la balón Fue de penalti Y los dos partidos Pues no conseguimos anotar ¿No? Sí, sí Lo más importante Es que ha entrado El balón Sea como sea Y de la jugada Que nos da igual Como sea Sobre todo Porque hombre A ver Todavía esto no ha terminado Y falta mucho Pero Le va a dar mucha Confianza a un equipo Que como digo Tiene ese pequeño Esa pequeña duda ¿No? De los últimos partidos En los que O ha perdido Como el Colosalbuqueño 2-0 O no ha marcado Gol Como el caso del Marbella O cosas así Que al final Javi Va empezando Sobre el jugador Y como esto va De semana En semana Pues claro Esta semana Por cierto Se preparó De nuevo También en Marbella Bueno No era Con el Rostop No fue No fue importante Además hubo Muchísimas rotaciones El equipo El resultado Lo menos importante Desde mi punto de vista Vienen bien Ojo Telis Le pegó Desde lejos Y el portero Tuvo que hacer Otra de las suyas Sí Ha sorprendido A todo el mundo Que dispare Desde ahí Telis Porque Como hemos visto Ningún jugador De la gestión Pensaba que iba A disparar Y el portero Tampoco Están poniendo a prueba Este portero Que como saben Que no es el titular A ver como se porta Pero de momento Lo está haciendo bien Lo está fallando Es verdad que Lo de Juan Serrano Cualquiera llega Cualquiera llega Ese balón Que era Un obús Vuelve a sacar Desde córner Es misma jugada Marcada por Álvaro Romero Segundo palo Ahora Aparece Ubis El balón Entra Sí, sí Que ha entrado Por debajo Estaba Porque no parecía En principio Javi Que el balón había entrado El bote Era muy extraño Pero se ha colado Por el mismo lugar Que se coló El esférico Con Juan Serrano Lo voy a ver La repetición A ver Aquí va a detener El guardameta Del recre Pero al final Se le escapó el balón Tal vez Le puede haber pensado Que este es el campo Algo mojado Pues mira Le pega desde lejos El balón bota La cepa del poste Parecía que el portero Y entre el palo Y el portero podían Pero sí, sí Que había entrado por dentro Vamos Que ha entrado el gol Y que tiene otro Basel Algeciras en su casillero Y por fin Segundo El Javi del día Por fin Edu Consigue su primer gol Con el Algeciras De manera oficial ¿No? Qué importante es para Uvis Fíjate cómo lo celebra Ahí con Méndez Estaban necesitados Los delanteros De que marque Alguno de ellos Porque no tenían Últimamente Estaban diciendo Está diciendo el árbitro Que dejen de celebraciones Y que vayan Lo que tienen que ir Porque marcó Porque marcó el segundo Algeciras Marcó Uvis Su primer gol Que le hacía una falta tremenda Y esto empieza a ser una fiesta En el nuevo mirador A 36 minutos Del principio Del comienzo del partido ¿Eh? Todavía hay que ir paso a paso Por supuesto ¿No? Y además los dos ceros Ya sabemos lo que pasa Te marca uno el contrario Y te pone ya El nervio Pero no cabe duda Que El Golito de Uvis Le va a dar una Una Un subidón Grande Y además el rey Que ahora mismo Ya tiene muchas dudas Juan Serrano Sobre la mano Del número dos Pero no señala nada Y eso que se le ha quedado El conjunto Onubense Que juega atrás Con su Jugador Jesús Valentín El esférico Bien luchado por Juan La tiene Serrano El balón para Álvaro Romero Fuera de juego Yo creo que no Pero Lo señaló El auxiliar No sé Javi Muy justito ¿Eh? No sé Bueno Lo que pasa es que la Algeciras Tiene que seguir haciendo Esas intentonas Porque puede romper A la defensa Del recre ¿No? Pues marcó El Algeciras de cabeza Con Uvis Ya tiene dos Como digo El dos a cero Que campea En el nuevo mirador En esta jornada De domingo Veinticuatro De enero Estamos En un partido Bueno Del Algeciras Sobre todo Yo diría Raíz Javi Del minuto Quince veinte Cuando empezó A despertar ¿No? Un poco Cuando salió La presión Aficiante De este Huelva Que al principio De este recreativo De Huelva Que no le dejaba Hacer nada A la Algeciras Pues sí Así ha sido ¿No? Cuando la Algeciras Ha podido Llegar al área Del recre Pues ha sabido Finalizar bien Las jugadas Que ha tenido Y la verdad Que estamos haciendo Un final de primera parte Muy bueno Recuperación de Juan Serrano Ahora la tiene Iván Le pega largo Cambio de orientación Para Raúl Hernández Que corre como una centella No sé si va a llegar a por ella Sí El balón arriba Se marchó Iba muy forzado Javi Sí El bote le perjudicó ¿No? Más que beneficial en la carrera ¿No? Porque al final Casi se queda sin campo ¿No? Pues estoy pensando Que efectivamente ha llovido Sigue lloviendo Pero está drenando Perfectamente el estadio Y además El balón corre rápido Pero nunca se queda frenado ¿No? Es una situación Como otras veces Que ha habido muchos charcos ¿No? Se ha frenado cuando ha marcado Ubis de cabeza Que parecía Digo Se ha quedado totalmente parado El balón Que daba la impresión De que había quedado por fuera Se ha confiado Que podía Ir por fuera O que podía ir por fuera No sé muy bien Pero ha hecho un extraño ahí Ese momento de duda Ante un esférico Que finalmente se coló En la portería De Yamaguchi Que hoy Tiene la responsabilidad De ser El portero titular De este recreativo de Huelva Que pierde 2 a 0 En el nuevo mirador Estamos a 6 minutos Del descanso Javi Ha pasado Muy rápido Muy rápido La primera parte Ojalá fuera la segunda Sobre todo el segundo tramo Que es lo que quería decir De este De este primer periodo Tuvo una fase Sosa Con 15 primeros minutos Sin ninguna jugada Pero prácticamente nada Que anotar Y a partir del 24 Llegó Primero una jugada Y Linares al palo Vamos a ver En esta El esférico está en el área Y con peligro Le puede dar Bien la cabeza De Robin Lafar La ha querido colocar El jugador del recre Se le ha visto como Maestro del billar Colocando la pierna Y el cuerpo Hacia el palo más largo De Guille Vallejo No consiguió Porque Apareció la cabeza De Robin Lafar Es de nuevo El esférico Para el recre Que corre Con ese número 16 La va a alcanzar De nuevo Miguel Cera Y el esférico Lo saca Juan Serrano Hacia adelante Es Ubis 3 para 3 Vamos a ver lo que hacen Ubis Hernández Le ha metido un codazo Y no sé por qué Tendría que pitar las faltas Y Álvaro Que se ha Tirado al césped Algo se ha encontrado ahí El bueno de Álvaro Romero En el camino Bueno pues El balón sigue siendo Del recre Que juega en el vértice del área De tacón Buscando para el pase largo El gol del recre Que mete presión Ha sido Un balón Que al final Ha llegado Cómodo Cómodo Para Jaimil Que marca El gol del recre Que mala suerte Porque sinceramente Estaba muy estática La defensa Esperando No sé qué Pero realmente Igual que señalar a la falta Pero no había falta No lo ha señalado No la ha quitado el árbitro Bueno pues En el 41 Hace el 2-1 Ya no es lo mismo Lo que decíamos antes Te marcan un gol Empiezan los miedos ¿Verdad Javier? Y que todo puede pasar Hay que esperar No queda mucho partido Por supuesto Jaimil El primero Del conjunto Del recre La primera cartulina Javi Para Romero Álvaro Romero Y ahora Iván Que está hablando Con el colegiado Bueno pues El conjunto Rival Que se ha encontrado Con una jugada En la que yo He visto especialmente Estática La defensa Yo creo que esperaba En que iba a pitar Farta al árbitro Pero No había tanta tensión Como en otras jugadas Pero bueno Ha llegado cómodo Cómodo para darle Con el exterior de la bota Y empujarla Y empujarla Solamente Ese número Veinte Jaimil Se ha encontrado Hoy es un día Para esto Para controlar Que el aforo Sea el que tiene que ser Que los protocolos Se respetan Pero aquí lo importante Lo verdaderamente importante Es esto El fútbol Juega de nuevo El recre Ahora no ha podido Evitar que se marchara Por línea de fondo El recre se va a venir arriba En estos últimos compases De la primera parte Habrá que aguantar Javi Para que no pase nada más Que se quede este 2-1 Como mal menor Vuelve A jugar El Algeciras Con Guille Vallejo Un gol Que no se esperaba Ya el recreativo De Huelva Nadie Realmente nadie Aunque el recre Estaba merodeando La portería de Guille Pero el primero De ellos También llegó No se le puede perder El respeto A un gran equipo De la entidad Del recreativo Y bueno ya está Esto A esto le falta mucho Va a sacar de nuevo Miguel Cera Encuentra El apoyo De Seth Aunque ahora Nuevamente Se apoya En José Carlos Miguel Cera Hacia atrás Buscando a Yamaguchi La lucha Entre Robin Lafar Y Seth Ahora si pita la falta ¿No? Hay que ver también Ahora esta si la pita Robin Lafar Ha entrado Yo creo Bien No ha hecho Falta sobre Seth Que todavía sigue En el suelo Y que se queja De ese encontronazo Con Robin Va a tener que ser Atendido Eso es lo que tendría Que haber hecho Antes con la jugada De Álvaro Romero Y el recre Que pide a su asistente Que se acerque Hasta ese centro Del campo Donde está Seth Tumbado Y donde va a ser Atendido Para ver el alcance Estamos ya Prácticamente Llegando al Al final Javi Bueno Vamos a hacer Un pequeño resumen De lo que hemos visto En nuestros primeros 45 minutos En los que de momento El balance es positivo Pero Podría haber sido Todavía más Si hubiera mantenido El 2-0 Claro Te vas con esa sensación Rara Que has tenido 20 minutos Muy buenos Donde has marcado Los dos goles Y en ese tramo Pues el recre No ha sido capaz De crear Oportunidades claras De gol Salvo Una que tuvo Que parar Vallejo Y casi hace 3 o 4 minutos Llegó el gol De ella En una jugada Que ha sido Muy similar A esta Que ha habido Y tenía que haber Señalizado Falta al árbitro ¿No? Pero bueno Pues Ahora a ver Cuánto descuento Entramos en el Tiempo de descuento Ahora los señalará Estará Rafael Olivares Ya con el Cartel Preparado Para Señalar el tiempo Que se añade En este primer tiempo Sigue jugando Con el esférico El recreativo Un minuto Pues Yaimil Precisamente El autor del gol Es el que Por el centro La saca De nuevo Telis Ahora es Robin El que le da Fuerte patada Hacia adelante A la altura Del banquillo De Salva Ballesta Que está Permanentemente En pie Ordenando a los suyos Ahora hay dos Balones en el campo Vamos a ver Porque habría que sacar Ese esférico Se queja mucho El El poquito público Que hay en el estadio Bueno es que estoy viendo Que realmente Los que están En la grada Son Los jugadores Efectivamente De la convocatoria Bueno y algunos Que no son de la convocatoria Como el caso De Vemos a Yago Vale Por ejemplo Que sabemos que está lesionado Vemos a Fran Son jugadores que están En el equipo Lógicamente Pero no Y en la convocatoria Bueno pues Esto está finalizado Javi Yo creo que ya Ya ha pasado El minuto Ya de Les cuento Esto ha terminado El primer tiempo Dos a uno Es un resultado Como digo Bueno No podemos olvidar Que enfrente está el recre Pero cuando Saboreamos el dos a cero Hace tan solo minutos Pues bueno Sabe a poco Y tiene que trabajar Porque el recre Busca el empate Sería el resultado Menos malo para ellos En el estadio Nuevo Mirador Lo que no entiendo yo Si ha dicho un minuto Si vale que prolongue Pero da por lo menos Tres Entonces Y no uno Entiendo que después De sacar Ginares Desde la banda Otra tarjeta Dos Dos jugadores Pues a Ginares Perdón A Juan Serrano Y al 16 Y final Pues al final Esta cartulina gratuita Que puede traerle problemas En el segundo tiempo A las que tiras Ha llegado en tiempo Prácticamente ya Del final Bueno Las cosas No marchan mal En las que tiras Se va a la caseta Con ventaja Dos a uno Habrá que seguir Trabajando mucho En el segundo tiempo Pero las sensaciones No son malas Javi Nos quedamos con eso Que las sensaciones Son buenas Que ha llegado bien Que ha llegado fácil En los últimos compases Que ha tenido varias No solamente las de los goles Que en el segundo Tuvo un poco de ayuda Quizás con el portero Porque otro portero A lo mejor eso te lo para Pero no lo sé Y que También el balón al palo Fue suerte Para el conjunto Del recreo Cuando le dio Ginares Ese primer Primer Jugada de peligro Al Algeciras Y vemos que el árbitro Le está diciendo algo Al delegado Del Algeciras Pues nos marchamos Volvemos en tan solo instantes Para contarles El segundo tiempo De esta jornada 11 De este segundo partido De la segunda vuelta Entre el Algeciras Club de Fútbol Y el Recreativo de Huelva De momento Dos a uno A favor Del Algeciras Preventor Centro de reconocimiento De conductores y armas Patrocina esta retransmisión Preventor Más de 20 años Haciendo prevención Servicio de prevención Ajeno Acreditado en las especialidades De seguridad en el trabajo Higiene industrial Ergonomía Psicosociología aplicada Y medicina Preventor Ofrece a sus clientes Un servicio integral Para la mejora De la gestión preventiva Y de las condiciones De seguridad Y de salud De los trabajadores Preventor Juntos Hacemos tu trabajo Más seguro Más seguro Más seguro